Oiga, es que quería preguntarle, en el partido con Colo-Colo, quedaban cuánto, 3 minutos, 2 minutos, la jugada fue en salida que... No sabemos, quedaban cuánto, 3, 4 minutos con qué. No, en el partido. Sí, pero quedaban 5, quedaban 10, quedaban... Bueno, ya quedaban 2. La tajada del señor Sánchez fue en salida. ¿Cuánto se les achicó la ilusión de ser campeones con esa jugada? No, fue que quedaban muy poquito. Cuando llega el área chica, está todo cagado. Bueno, igual uno confía en el arqueo, así que Diego y la araña lo han demostrado en todo el campeonato, así que... Por un lado estaba nervioso, pero estaba seguro que podía atajar. ¿Pero tú me te dijiste tate, sonamos? No, la vi, la vi. ¿Sí? Sí, la vi. ¿Y ahí te encuentro? Sí, la vi mal. Espérense, y la duda que surgió la semana pasada, ¿ustedes sabían que Católica en ese minuto estaba empatando? O sea, es que yo, que hasta el entretiempo yo supe que iban perdiendo 1-0 porque la gente aceleró el gol. ¿Ya? Y hasta ahí nomás que ya después no supe si empatar. De hecho yo pensé que había terminado empatado el partido y después supe que iban 1-1. Oye, ¿y cuánto le pagaste a la gente de San Marco? No, no, es un crítico. Llegó después. De hecho así como... ¿Puedo mandar un saludo? Sí, qué quieres. Le voy a mandar un saludo a la Araña Olivares. Porque iba a venir y su abuelo está con problemas de salud, así que le mandamos un saludo acá de todo. Vamos a llevar. Tiempo extra. ¿Qué dije yo? No, no, Raúl. Ah, Raúl. Raúl. Sí, sí. 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 Sí.